hola del facebook vendo este teléfono es un samsung s 9 y el teléfono está bueno yo lo vendo porque la verdad que tengo necesidad para pagar mi tarjeta de crédito lo único que tiene mi teléfono es que cuando toma la foto toma la foto y se ve así como una mancha fucia pero el teléfono está bueno y lo vendo un buen precio amigo de facebook ok y también quería decirle que que se me cayó por acá y la pantalla se le quebró pero el teléfono está bueno no es que esté malo verdad y también el otro detallito que tiene es que aquí cuando se va a conectarlo no tiene corriente como que la cosita está mala pero el teléfono está bueno de amigos y lo vendo buen precio que tengo necesidad ahorita y también lo que tiene saben que cuando dispara la foto el flash se queda prendido pero el teléfono está bueno y lo doy un buen precio verdad y lo único que tiene que no se agarra mucho la señal de wifi porque tiene un defecto aquí arriba pero el teléfono está bueno verdad y así que nos vende un defecto que es poco verdad un defecto que es poco que le carga nomás 10 minutos y se le va la carga pero el teléfono está bueno así que lo vendo barato ok amigos cualquier cosa ya saben llámeme